En mi familia hay mucha tendencia al sobrepeso, entonces desde muy chica mi mamá se propuso A enseñarme como cuidar mi alimentación, las cosas que ella hacía era ponerme las galletas, el pan, los dulces en un lugar alto Que no lo pudiera alcanzar, lo mismo hago yo ahorita con mis niños, poner las cosas en un lugar alto Limitar la compra de papitas, galletas, dulces a solo los días que te dan en las fiestas, cosas así También cuando llegué a una edad que me empezó a mortificar la apariencia física y así Entonces me llevó mi mamá a que platicara con una nutrióloga Y la nutrióloga me explicó, me dio unos tips que los he llevado conmigo siempre El primero es aprender a decir me gustaba la nieve, me gustaba la coca, me gustaba el pastel Y esos poquito a poquito conforme he ido creciendo me doy cuenta que los apliqué, los vivo Me gustaba la nieve, si la como, muy poquita porque me gustaba También la otra cosa que aprendí es a manejar las porciones Y lo mismo es servirte dos veces cuando comes, pues solo te sirves una vez Si todavía te quedas con hambre, pues te comes una fruta, te tomas un vaso de agua No seguir comiendo y así También todo eso creo que lo vivo con mis hijos igual O sea, no les ando ofreciendo sigue comiendo, sigue comiendo Si ya me dijeron que ya no tienen hambre, pues ahí ya termina Ya no les ando exigiendo que sigan comiendo Muchas veces eso provoca críticas entre las mismas mamás o entre mi mismo esposo Porque él quiere que se sienten hasta que se acaben su plato Y yo no comulgo con eso Yo pienso que si nos ponemos a contar la cantidad de comida que comen los niños aquí en Estados Unidos Desayunan en la casa Luego en el caso de mis niños tienen un break como a las 10 Luego como a las 12 comen su lunch Luego llegan a la casa como a las 4 y media y comen en la casa Y luego cenan Son demasiadas comidas Entonces, pues nada más Lo que les quepa en el desayuno Lo que les quepa en el lunch Lo que les quepa Y no pasa nada El niño, el estómago del niño es muy pequeño Y se llena muy rápido Y una palabra para mí que resume la forma como Como me educaron y como yo vivo mi vida Es la palabra moderación No podemos quitar de nuestra mente que también moderación en el comer Porque es parte fundamental de lo que somos Lo que comemos, lo que entra por nuestra boca Como lo procesa el cuerpo Entonces yo creo que esa es la clave de la enseñanza de mi madre Y yo creo que la mía para mis hijos es esa Moderarte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!